Casi un punto positivo en el minuto 93. Balón para Pierre y primera intervención del meta Bujulbasic. El guardameta y el larguero van a impedir el gol de los fijoneses que fueron superiores. Este es el remate en el que Tomás estrella casi en la cruceta su remate con la izquierda. Observen en la repetición el estilo del rematador. Nuevamente Tomás y vuelve a lucirse el guardameta visitante. Ahora será Igor Lediakov, que regresaba al Sporting después de tres meses ausente por lesión. Detiene Bujulbasic. Ahora oportunidad para el equipo visitante. Único disparo a puerta a cargo de Paqui. Y el público abroncaba en la segunda parte al colegiado Panadero Martínez, que no apreció falta en la entrada de Ramis sobre Igor Lediakov. Los diferentes ángulos permiten manifestarse con más claridad. Vean ustedes esta última toma. Pier, el nuevo quino del Sporting, adelantaba a los suyos de cabeza en el minuto 35. Van a ver la repetición y cómo Pier, pese al barcaje de Ezequiel Castillo, se anticipa y conecta muy bien abajo, como mandan los cánones. Una vez más, el gol de Pier. En el 37, Panadero Martínez aluna la jugada en la que Lediakov marcaba el segundo gol gijonés por fuera de juego. Y ahora, observen, iba a pitar el colegiado al final. Pero teme el balonazo, gira, y en el minuto 93 llega el gol del Tenerife. Pichi, sustituto del delantero Juanele, obtiene el empate a uno. Poca fortuna para los rojiblancos. Así no se puede jugar, hombre. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se puede descontar? Vamos. No, hay que ser. Pero creo que iba a pitar el final. Parecía que estaba esperando a que metieran el gol, macho.